Seguimos la palabra en el texto Aquel que pide a recibir Amén Aquel que busca águia Amén Aquel que llama a la puerta a ser Amén Que diga algo en esta tarde Te lo digo Amén Y esto lo digo porque el Señor es el Señor de Podería Hoy en papel milagros Amén No lo sabía hasta que cogía la estrada Yo te digo aquí una palabra y le digo esto Si Dios quiere traemos sus pensamientos Si Dios quiere Pero hoy en papel milagros Dios quiere traemos sus pensamientos Amén 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 que venían y que estaban bien preocupados que no voy a estar aquí que no voy a estar aquí veo también que están aquí y que le doy al Señor que para mí es un privilegio estáis en la casa de Dios y puerta del cielo y que Dios te ama que Dios te quiere que está contando el camino y que Dios te ama y que Dios te ama a ver cómo sale esto y a su nombre que a esa gloria Dios vive y está aquí mire no sé si estás enfermo no sé si estás enfermo no sé qué es lo que le estás pidiendo Señor de esta tarde pero yo sigo diciendo que hoy hay mirados a ver yo quería hoy hacer un punto como que me diste eh, sin importarme mucho pero Dios me ha dicho hoy quiero hacer mirados y vamos a obedecer al Señor prepárate ¿se acuerdan del día que dije que iba a tener un culto señalado? ¿como no se supieron de ese culto? en el Espíritu se acomodizaba de 15 personas a lenguas ¿se acuerdan del culto señalado por el poder de Jesús? ¿sabes? pues hoy hay más que en nombre como nosotros no tengas miedo siempre ven a recibir a Jesús no tengo miedo y si voy y si me levanto y si esto y si lo otro no tengas miedo porque no vienes a mí vienes a Dios amén y ese hombre nada puede hacer sin primeramente regresado del cielo pero ahorita nadie Dios te va a congelar que a él no está guardando y que es un Dios vivo pertenido y que es un alto hombre y a su nombre más de uno lo va a dar por testimonio aquí de lo que hoy va a hacer el Espíritu Santo en tu vida perdite la palabra del Señor los que vienen allí créalo que Dios es tu levántate con fe que viviendo que Dios hoy tiene el milagro y la solución a tu vida a tu problema y a tu enfermedad de ti de las salvas nuevas que hoy a esta hora hay millones de gitaros de padres donde al Señor que están adorando a Dios amén y que en esta hora están viendo milagros y que en esta hora donde al Señor se están cumpliendo la palabra los enfermos son sanados los libros recorren la vista los que están y que alemanos son libres porque Dios los favorece son libres ¿quién está aquí? yo ya siento a Dios esta mañana Dios no había dado dos visiones una ya la compartía con una hermana y a otra y a otra y luego como así como está aquí se lo voy a decir que creo que va a hacer mucho bien y luego entramos a la administración pero yo creo que cuando se esté libre cuando te expone mi corazón ¿vale? está tu sabiduría en un día del Señor como vio con Cristo Dios me mostró la tía de la tele ¡aleluya! ¡aleluya! ya es guapa la gitana ¡aleluya! porque Dios me ha repetido mucho ¡aleluya! pero la vi gloria al Señor resplandeciente ¡aleluya! ¡aleluya! hermosa ¡aleluya! en la presencia del Señor y podía contemplar gloria al Señor como él estaba en el paraíso de Dios ¡aleluya! le recuerdo que en esta misión día 3 usted caminaba con un césped y usted se daba contemplando y había había gloria al Señor un jardín unas flores un paraíso el cual no puedo explicar pero simplemente podía contemplar su cara y usted se ponía mal a la cara cada vez que lo veía porque se sorprendía porque se os dirá que no iba a que pase en un día ¡está bojando! ¡está alegría! yo recuerdo que se hacía su santo lámpe ella caminaba mientras usted caminaba estaba usted en todo vestido de blanco y hablaba por un tésped y cuando usted caminaba se daba contemplando a él aquel jardín y que usted se coloreaba contemplando se quedaba esa sentita se descubría la mía y se quería volviendo mirar a él tésped y usted estaba llegando debojando y me dijeron Señor de que sigas asistiendo y de que sigas premediendo porque es fío que no es fío es fío que no que no que no es fío que no es fío que no es fío que no que no estén yo siento odio nadie y quien es tan grande tú también lo vas a sentir aleluya aleluya vamos a entrar en esta organización quizás le estás pidiendo que la familia tenga un culto quizás le estás pidiendo que sea sana quizás le estás pidiendo que pedir bien con el compañero o con la compañera quizás le estás pidiendo que aumente la fe y no tenga preocupación eso porque los mismos discípulos le decían al señor señor aumente la fe aumente la fe es que el culto uno se pone dicho no que pasa yo quiero tener fe porque sin fe es imposible agradar a Dios pero que es fe que crees que nuestro cielo nos está muerto lo templo al cielo lo templo a la luna a ser media los mares saben lo que dice la biblia y los mares los mandan el hueco de mi mano aleluya las luces las tengo por carroza y le llamo en forma de servido el cielo es escritor y la tierra es en forma de los pies en esta mano simplemente creo dite la biblia solo te impidió entiendo el lenguaje de tus lágrimas yo me estoy metido directo yo no sé gloria señor como hay personas como hay personas que mientan por dejar el mundo que simplemente usted y no nos debemos de parar de estos minutos y reflexionar y contemplar pero quien ha hecho los pies de donde salimos nosotros de donde Dios es tu creador y en esta tarde si tú lo tengas en esta tarde si tú quieres recibir al Señor yo te prometo por favor dite la palabra cualquiera que se ha preguntado de mí yo también me preguntaré delante de mi Padre en el día de mi venida no dame en cuenta de Jesús porque es lo más importante en tu vida y en tu vida no dame en cuenta de dar este paso de fe y si estás en el premio de mí yo quiero ser sano y si no has recibido a Jesús yo quiero recibir a Jesús si no te hagan de ti le preguntar a las hermanijas que recibieron a Jesús en la reencuentra y que no te preguntar ¿cómo te sientes ahora que te ha recibido a Jesús? seguramente te viene de ti diría de cierto Dios y ¡Ay! Amén 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 Amén